Bueno, ni qué decir, un placer estar aquí. Una vez más, es una tesitura que quien genera la dirección ya diga que somos una organización excelente, porque luego hay que ejecutarlo y eso es lo que se aterriza en el segundo apartado, que es el que me toca a mí desglosar. Desglosar apenas con cuatro ítems, porque no tenemos mucho tiempo, son seis minutos, son tres puntos, por lo tanto, será explicación minuto, fortalezas minuto, multiplicado por seis, seis minutos. Excelencia. Yo recuerdo que cuando justificaba cada vez que pedía un curso de formación, decía, no, el código deontológico del Consejo Internacional de Archivos dice que debo ser un profesional excelente, por lo tanto, dejadme formar porque si no, no puede serlo. Es una excusa, ¿no? Pero es un punto de partida, la excelencia. ¿Cómo lo aterrizamos? En el planteamiento de la ejecución, que no es más que trasladar a la realidad las abstracciones estratégicas de la dirección. Son tres apartados diferenciados. Primero, conocer quiénes son los grupos de interés, ¿no? Quiénes son los usuarios potenciales o reales que tenemos. En segundo lugar, cómo crear ese valor barra identidad, ¿no? Cómo generar la identidad como organización y que sea sostenible en el tiempo. Y en tercer lugar, cómo conjugar dos sustantivos como son el funcionamiento, en lenguaje eso podría ser la continuidad del negocio, la sostenibilidad de las funciones de nuestra organización, con lo que sería su transformación constante y necesaria por la volatilidad barra oportunidad que ofrece el ecosistema. La palabra que nos ha enseñado Jorge estos últimos meses, que todos estamos reiterando, ecosistema. Me recuerda a los reportajes de animales peligrosos africanos. Bueno, voy punto por punto porque si no pierdo mi tiempo. Implicación de los grupos de interés. Conceptos y verbos. Los clientes tenemos que generar relaciones. Con las personas, que son nuestros propios compañeros de trabajo, tenemos que retener su talento. Con los reguladores tenemos que generar un apoyo continuado. Con la sociedad tenemos que contribuir a su conocimiento a través del nuestro y nuestro aprendizaje a través de la sustantación y la forma de los documentos que estamos preservando y su difusión. ¿Cómo hemos realizado todo esto? ¿Qué fortalezas tenemos al respecto como organización? Fundamentalmente, tenemos una gran tradición de conocimiento estadístico. La estadística anual de archivos creo que se retrotrae al año 2003, si no me equivoco. Con lo cual, tenemos un gran conocimiento estadístico de lo que generamos como medición de nuestra atención. Otra fortaleza puede ser la generación de conocimiento a través de los programas de análisis de satisfacción que anualmente se nos pide desde lo que antes era la antigua AEVAL, la Agencia Nacional de Calidad. Otras fortalezas pueden ser, en este caso, con lo que también mencionaba Xavier, la formación, en este caso sí como formación, la capacidad de planificar la formación en función de nuestras necesidades. Pero, sobre todo, en este primer bloque destacaría la dinámica participativa que hemos generado a través de los grupos de trabajo. Y esto igual no es un indicador que, Rosana, todavía no hemos incorporado en el cuadro de mando, pero que yo creo que, a bote pronto, yo podría decir que igual un 30% de la organización ya está trabajando en grupos de trabajo. Con lo cual, esa imposibilidad de competir con otras administraciones al respecto de su retribución económica, sí que podemos competir al respecto de la calidad de los proyectos. Cuanto mayor participación generemos, mayor fidelización tenemos nuestros compañeros. Por lo tanto, la participación, entendémosla como una manera de retener el talento del que estamos tan requeridos. El segundo bloque sería el de la creación de un valor sostenible, valor entendido como identidad, aterrizándolo a nuestra función de servicio público. Generar la identidad como organización. ¿Cómo lo generamos? ¿Cómo, sobre todo, lo comunicamos? Unas de nuestras grandes deficiencias, luego hablaremos seguramente de los retos, la capacidad de comunicación interna, fundamentalmente. ¿Y esto cómo elaboramos? ¿A través de qué? Tenemos consolidados los procesos, hemos dicho que tenemos un mapa de procesos, un manual de calidad, un cuadro de mando. A respecto, ¿cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cómo nos estamos aterrizando todo esto? Pues fundamentalmente, y luego Guillermo, como coordinador del grupo de innovación, tendrá posibilidad de desarrollar el concepto, generando una política de innovación en la organización, posibilitando la participación en la concepción de los problemas y su resolución a través de proyectos de innovación. También a través de las cartas de servicio, cartas de servicio que también se retrotarán en el tiempo y en la cual hacemos confesión de nuestros compromisos de calidad a la ciudadanía a través de unos documentos publicados únicamente en las páginas web y también el portal de transparencia. La capacidad técnica de nuestra organización. Quienes estáis aquí del proyecto Tandem, pues que sepáis que traéis en una organización con unos compañeros con una gran capacidad de compromiso de servicio y conocimiento técnico. Aprovechadlo. Y últimamente, en última instancia, con la gestión de los socios. A veces utilizamos el concepto partner, pero que nos quema como muy lejano. Hablemos de socios, con lo cual a través de los convenios de colaboración que gestionan nuestros compañeros del servicio de normalización y acceso, Ángel y Noemi, con lo cual intentamos formalizar jurídicamente un contrato a largo plazo, una sostenibilidad en cuanto a relación de las redes de contactos. Por último, y para no quitar mucho más tiempo, la parte de cómo gestionamos esa conjugación del funcionamiento y la transformación. Hemos dicho que estamos en constante movimiento, constante necesidad de agilizar los recursos pocos que tenemos y los presupuestos que tenemos. Por lo tanto, ¿cómo identificamos estas necesidades en ese ecosistema y cómo las aterrizamos? Fundamentalmente, a través del concepto, y reitero, de innovación como aspecto clave para reseñar la implantación e integración de los nuevos servicios, funciones o desarrollo de competencias que nos atañen. Segundo, a través de una hoja de ruta tecnológica diseñada, un plan de administración electrónica prediseñado y sobre todo destacando la consolidación de una herramienta que yo creo que muchas veces nos define como que es la aplicación y la herramienta de pares, pares como solución de descripción y difusión, creo que sin par en nuestro territorio nacional. Yo creo que diría también a nivel internacional. Y en última instancia, a través del desarrollo del mapa de conocimiento. Igual concepto menos conocido, pero que viene a ser una herramienta que nos permite jerarquizar nuestros conocimientos, detectar esas lagunas críticas e intentar abordar propuestas a nivel formativo. Yo creo que aquí me quedaría para no quemar mucho más tiempo y seguramente como hay ronda de preguntas, pues ya vamos profundizando. Muchas gracias.